Un total de siete impugnaciones son las reportadas hasta el momento por los comités municipales y distritales electorales, organismos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral, luego de haber concluido el cómputo oficial de los comicios celebrados el pasado 6 de febrero en nuestra entidad, así como el plazo que marca la ley para presentar dichas impugnaciones. En este sentido, de acuerdo a la información proporcionada por dichos organismos, se tiene que los distritos 1, 4, 9 y 14 se controvirtieron por la coalición sudcaliforniana para todos, el PRDPT, quedando de la siguiente manera. Los distritos 1, 4, 9 y 14 fueron impugnados por el PRDPT contra los resultados que favorecieron a Marisela Ayara Elizalde del PRI, Verde Ecologista, Pablo Sergio Barrón Pinto de la Alianza Es Contigo del PANPRS, Gil Cueva Tabardillo de la Alianza PANPRS, Luis Martín Pérez Murrieta de la Alianza PANPRS, respectivamente. Asimismo, los resultados de los municipios de Mulegé, Loreto y La Paz fueron impugnados por la coalición Unidos por Baja California Sur, que es el PRI Verde, la Alianza Es Contigo, PANPRS y Sudcalifornia para todos, PRDPT, respectivamente, arrojando lo siguiente, en el municipio de Mulegé, la impugnación la presentó el PRI Verde contra Guillermo Santillán Mesa, presidente electo por el PRD. En Loreto, impugna a la Alianza PANPRS contra el resultado que favoreció a Jorge Alberto Avilés Pérez del PRI Verde. En La Paz, el PRDPT también impugnó la asignación de regidores y casillas donde resultó electa Estela Ponce Beltrán del PRI Verde. Todos los casos, dice el Instituto Estatal Electoral, están siendo remitidos al Tribunal Estatal Electoral, autoridad competente para el seguimiento y resolución de los mismos. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marín Nogales, con imágenes de Gilberto Lucero.